El informativo Diosesano El informativo Diosesano El informativo Diosesano Monseñor Fidel León Cadavid La ceremonia se realizó en la Catedral de San Nicolás, el Magno Allí se reunieron sacerdotes religiosos, religiosas y laicos Para darle la bienvenida al nuevo Pastor Diosesano Estas fueron las primeras palabras de Monseñor Fidel a la Comunidad Diosesana Saludo agradecido y emocionado a esta Comunidad Diosesana Que está representada en los que hoy se han reunido aquí Agradezco la bienvenida, la abogida Que sentí en todo el recorrido que hice al entrar a la Catedral Lo que me expresó la gente Y en forma como oficial El Padre Jairo Y el Doctor Alcides En nombre de la Diosa y en nombre del municipio Me han dado En este acto de hoy En esa alegría Siento el sentido de la fe Un cuerpo que acoge a su Pastor Sobre todo por eso Por ser representante del Señor Acotemos al Señor En nuestra Diosa Para continuar el camino Que ha venido recorriendo la Iglesia Para que encuentre Este rostro que Dios quiere de nosotros Hacemos este año Aquí En esta Catedral Que es el século De la Unidad Diosesana Que es la Casa de Dios Porque Sabemos que este ministerio No es obra humana Sino obra de Dios En este santuario De nuestra Señora Que le acusara de algo Porque Ella ha sido Y le pedimos que siga siendo La guía y la doctora Maternalmente De esta Iglesia Y de cada uno De sus pastores Y de sus fieles Con la presencia Del Señor Nuncio Apostólico De su Santidad Benedicto XVI En Colombia Monseñor Aldo Cavalli Con un gran número De arzobispos y obispos De las distintas diócesis De Colombia Y con una gran cantidad De fieles reunidos En la Catedral San Nicolás Se realizó La solemne toma de posesión De Monseñor Fidel León Cadavid Marín Veamos algunos apartes De la solemne Eucaristía Soy receptor De una gran herencia Que es patrimonio Eucaristía Que es Comunión De visión Que es Estímulo Para continuar Y con la convicción De que la Iglesia No se sostiene Sobre las capacidades Personales De sus miembros Sino sobre su íntimo Vión con Cristo Fuente de vida Y energía Para los hombres Fuerza de Dios Para todo el que cree Nos unimos a Él Para continuar La misma acción Evangelizador Es decir Para seguir cumpliendo Su única misión Para seguir construyendo Su única iglesia Todos te gusta Es una frase De la evangelista Marcos Que ilumina Nuestro plan Pastoral Diocesal Ponemos nuestra mirada En Cristo El único Que debemos buscar Y mostrar Él es el único Proyecto de Dios Y de la Iglesia Solo entendemos Nuestro ser Y nuestra misión El encuentro vivo Con Jesucristo Y la raíz La fuente La cumbre De la vida De la Iglesia Y el fundamento Del discipulado Y la misión Por lo tanto También la identidad Y la visión De lo mismo Tiene en su centro El misterio de Cristo Y lo que Él tiene para su iglesia De ahí el imperativo Que el obispo Se configure En su vida personal Y en el ejercicio De su ministerio Justo También el municipio De Sonzón Dio la bienvenida Al nuevo pastor Diocesano Centenares de feligreses Se congregaron Para acompañarlo En un desfile Hasta el parque principal Allí el señor alcalde Le otorgó al obispo La máxima distinción Del municipio La medalla De San José De Espeleta Después de esto Se realizó La solemne eucaristía De Toma de posesión En la Catedral Nuestra Señora De Chiquinquirá Doy gracias a Dios Por la diócesis Que me ha dado Para pasarear En su nombre Porque sin duda Es una diócesis Provincial Donde se ha sentido La gracia del Señor Donde ha definido Como un municipio La semilla De la palabra Amor de Dios La vida cristiana Se ha atacado En raíces profundas Construyendo Nuestro más precioso Preciado De su nombre El amor de Dios Lo vivió en sus corazones Es lo que los ha hecho Grandes Y amorosos Lo espirituoso Y la dignidad De la persona humana Los ha hecho vivir Con sentido sagrado La humildad Y fidelidad Familiar Preocuparse Con la humildación Cristiana De los hijos Sostenerte Sin creer En la palabra Nada Vivir Una vida Sencilla Y normal Esto es una Reserva Escrituaria Que explica La humanidad Y la fortaleza De nuestros diócesis Sabemos Esta televisión Hay que No me pierda Hay que No me barba MUNDOS DISTINTOS TAN DIFERENTES La misma finalidad En esta vida Todos buscamos La felicidad Nada importa Donde sea tu hogar Ni que idioma Has de Hablar Diferencias Formas De pensar Ríos Ríos Aún mismo Mar Y no hay nada En este mundo Que no se pueda Alcanzar Veamos algunos Apartes De este importante Acontecimiento Para nuestra iglesia Diosesana TAN DIFERENTES TAN DIFERENTES Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado A los ojos Soñendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni plata Tan solo Redes Y mi Trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre El pasado miércoles Se llevó a cabo La primera reunión General del clero Con el nuevo obispo Este fue el primer Encuentro De Monseñor Fidele Con sus más Inmediatos Colaboradores Los sacerdotes Que trabajan En las distintas Parroquias E instituciones Diosesanas El pasado El pasado miércoles 23 de marzo En el seminario Nuestra Señora Del municipio De Marinilla El señor obispo Tuvo la oportunidad De reunirse Por primera vez Con todos Los sacerdotes Que prestan Sus servicios Pastorales En el territorio Diosesano El encuentro Se desarrolló En un ambiente De fraternidad Y alegría Por la presencia Del nuevo padre Y pastor Diosesano Signo visible De la unidad En la iglesia Particular En su mensaje A los sacerdotes Monseñor Fidele Hizo un llamado A responder Con generosidad A la propia vocación Y a trabajar Con humildad En los distintos Servicios Que la iglesia Encomienda En esta misma reunión Se llevó a cabo La elección Del consejo presbiteral Un organismo Eclesial Encargado De ayudar Al obispo En el gobierno De la diócesis Según las normas Del derecho canónico El derecho canónico Pide que en cada diócesis Se constituya Un consejo Presbiteral Es decir Un grupo de sacerdotes Que sea como El senado del obispo En representación Del presbiterio Y cuya misión Es ayudar al obispo En el gobierno De la diócesis Por lo que se refiere A la designación De los miembros Del consejo presbiteral La mitad aproximada De ellos Deben ser elegidos Libremente Por los mismos sacerdotes En esta ocasión Los sacerdotes elegidos Fueron Por los párrocos Monseñor Gilberto Muñoz Ospina Presbítero Víctor Manuel Cardona Montoya Presbítero José Olimpo Gil Cardona Por los vicarios Parroquiales Presbítero Daniel Pérez Valencia Presbítero Víctor Julio Quiseno Montes Y presbítero Hugo Alberto Zuluaga Salazar Por los que ejercen Otros cargos El presbítero Bernardo Arley Aristizábal González Y presbítero Jorge Iván Martínez Londoño Algunos sacerdotes Conforme a la norma De los estatutos Deben ser miembros natos Es decir Que pertenecen Al consejo en virtud Del oficio Que tienen encomendado Estos son Monseñor Oscar Aníbal Maringayo Vicario General Monseñor Darío Gómez Zuluaga Vicario Episcopal De Administración Presbítero Oscar Orlando Jiménez Gómez Vicario Episcopal De Pastoral Monseñor Iván Antonio Cadavid Ospina Rector De la Universidad Católica De Oriente Presbítero Omar de Jesús Mejía Giraldo Rector Del Seminario Cristo Sacerdote De La Ceja Y presbítero José Saúl Grisales Grisales Rector Del Seminario Nuestra Señora De Marinilla El obispo Tiene la facultad Para nombrar Libremente Otros miembros Que serán dados A conocer En los próximos días Amigos Hemos llegado Al final De esta emisión Del informativo Dios es sano Agradecemos Su compañía Y los invitamos Para que nos sigan A través de los distintos Medios de comunicación Los invitamos Para que nos visiten Nuestra página www.diosonrio.org.co Hasta la próxima